Primero, por el técnico, ¿qué hablabas? Bueno, ha traído sobre todo tranquilidad, ha traído un estilo de juego que los jugadores han sabido adaptarse, que los jugadores que quizá tenían un poco de dudas dentro de ellos y se podía reflejar en el campo, han sabido escuchar el mensaje, aprender de lo que tenía que traer y han mejorado en el campo, que es lo más importante, y una unión que es normal, cuando un equipo empieza a ganar y gana el campeonato o gana la copa, pues es una unión entre el público, la afición y el equipo, que es algo que el año pasado quizá estaba un poco más distante y que al final nos encontramos todos al final del camino en el mismo punto. ¿El presidente, todos los jugadores? Bueno, más de lo mismo, era una época difícil el año pasado con las transiciones, muchos jugadores nuevos y el cambio de presidente, y bueno, también más de lo mismo como el entrenador, pues tranquilidad, saber que el club tiene una estabilidad detrás, aunque se cambien muchas cosas, ha entrado un presidente que ha traído también una estabilidad, que ha mantenido la estabilidad sobre todo que teníamos antes y que es un trabajo que no es fácil, no es fácil en un periodo de crisis como está viviendo Chipre, un periodo de crisis que está viviendo el mundo entero, con el tema del fútbol y extra deportivo también, y es de agradecer todo eso. ¿Manduka? Bueno, un jugador que cada año está mejor, como dicen muchos, es como el buen vino, cada año que pasa pues te sorprende más, parece que los años no pasen para él y ojalá siga así. ¿Morales? Pues es incombustible, es un jugador que tanto él como Vini corren kilómetros y kilómetros y acaba el partido y yo como portero estoy más cansado que ellos, él es un fenómeno, lo está demostrando tantos años aquí en el Apoel, creo que yo no voy a descubrir al jugador. Bueno, es nuestro capitán, él es muy importante también, es verdad que últimamente tiene menos protagonismo, pero como te he dicho antes, hay mucha competencia, la gente no tiene que bajar los brazos, estar siempre preparado porque la oportunidad siempre puede llegar. Te hablo a nivel personal lo que me tocó vivir hace tres años y aprendí mucho de esa experiencia y espero que él siga, que lo vemos bien cada día, entrenando con muchas ganas y que siga igual. ¿Aron Estis? Pues un jugador extraordinario, rapidísimo, que desequilibra muchas defensas, yo creo que es un jugador que le hace falta a un equipo como Apoel también. ¿De Vicente? Pues Tomás también, el año pasado cuando el equipo no estaba tan bien, vino y nos trajo una frescura que nos faltaba, nos trajo algo nuevo, es un jugador con mucha calidad y que puede aportar muchísimo al equipo. Cada vez que toca el balón, pues sabes que algún peligro puede crear a la defensa contraria. ¿En Giotis? Bueno, con Sakis tengo una relación buena, de compañero, llevamos ya muchos años aquí juntos y cada vez que le toca jugar lo hace muy bien, lo mismo que cuando me ha tocado jugar cuando yo era suplente, pues me salían bien las cosas y bueno, son cosas del fútbol, el portero es, la única desgracia es que solo puede jugar uno y bueno, bien, bien. ¿Risa es el mejor fichaje en Chipre los últimos años crees? Pues será el fichaje con más nombre seguramente y espero que el mejor fichaje. Aún tiene que quizá olvidarse un poco de esa etiqueta de mejor fichaje y saber lo que hace cada entreno que es un jugador valiosísimo para nosotros. Gracias.